Yo voy a hacer una lasaña, la técnica está buena para que las puedas hacer individuales, las puedas congelar y demás. Son fáciles de hacer, no es complicado. Y aparte de hacer la lasaña, también voy a hacer una salsita de tomate para acompañarlas, que es la salsa de tomate. Hoy le agrego albóndigas. Si no le querés agregar albóndigas o vos ya le pusiste carne dentro de las lasañas, bueno, no hay problema, no le pongas, no hagas, haces la misma salsa pero sin las albóndiguitas adentro. Yo la salsa esta la hago así, pongo aceite de oliva. Acá pongo con piel, esto yo arrastro esto de dejarle la piel en esta salsa, porque básicamente la piel va a evitar en cierta parte que el ajo se dore mucho si el aceite está caliente. Se va a dorar la piel pero no el ajo. Cuando el ajo se dora, comunica un sabor particular a la salsa de tomate, que te puede gustar o no, pero mucha gente no le gusta. Dicen que es demasiado fuerte que mata el sabor del tomate. No es que está mal, sino bueno, es lo que puede haber. ¿De acuerdo? Esto lo voy a usar para después. Ahí está. Entonces, pongo el ajo, los dientes con piel, acá le pongo un poquito de tomiso y los voy a calentar sin quemarlos. Escuchás, ¿ves que empezó como a hervir? Sí. ¿Esa saben qué es? Es que el aceite levanta 160, 200 grados sin quemarse, pero el tomillo, como es fresco, tiene agua y están los aceites esenciales. Empieza a hervir, a escaparse el agua y por eso hace esas burbujitas. La idea es que este fenómeno, puedo fijar acá en el aceite el sabor del tomillo. Si le pongo agua no sucede lo mismo, por eso empiezo por el tomillo y el ajo y no empiezo por el tomate y después le agrego el tomillo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, esto es para que perfumo el aceite con el aceite esencial del tomillo fresco. Lo mismo puedo hacer con orégano o con lo que se me ocurra que sea fresco, no lo seco. Lo seco lo podés poner después, casi queda lo mismo. Una vez que tenemos entonces esta parte lista, dejamos que se caliente bien. Hoy le hago la salsa con tomate rallado. Esta es la segunda calidad de salsa. La primera es el tomate sin piel y sin semilla. Rinde menos de la mitad. Esta tiene, no tiene piel porque el tomate lo rayo y me quedo en la mano la piel cuando lo rayo, pero tiene la semilla y el líquido, el corazón. ¿Sí? Queda muy rica, rinde más. ¿Ok? Y si no tenés esto, lo podrás hacer con una lata de tomate. También va bien. Ahí está. Le pongo el tomate. Voy a ponerle un poquito de sal. Ahí. Después al final le pongo un toquecito de pimienta. Y ahora lo único que hago sin agregarle agua ni nada, que se cocine. Tiempo de cocción de esa salsa, 30 minutos. Esto no es otra cosa que un tomate perfumado con aceite de oliva, tomillo y ajo. ¿Estamos? Esa es esa salsa. ¿Cómo hago las albóndigas? Para acompañar las albóndiguitas que sean ricas. Desde ya mi abuela agarraba la carne picada, sal, pimienta, la mezclaba, le ponía un huevo, tuc, 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 hacía albóndiguitas y otra cosa mariposa. Yo hoy las voy a hacer para que cada albóndigas sea muy rica. Yo le pongo avena. Con leche remojo la avena y leche. La dejo un rato para que la avena quede como si fuera pan remojado en leche. Mirá, esta ya absorbió la leche, le pongo la avena. Aparte de avena, le vamos a agregar cebolla, morrón y ajo. Un chorrito de sal. No soy zurdo, pero más o menos va. Ahí mezclamos y cocinamos el morrón, la cebolla y el ajo. Morrón, cebolla y ajo. Una vez que están salteaditos, fijan el sabor, se fija más el sabor. Y una vez que están salteados y fríos, los mezclo con la carne. Un poquito de perejil. Y estas son mis albóndigas. Tienen sal. La cantidad de sal normalmente son casi dos gramos cada cien gramos de carne. Hoy yo estoy utilizando un gramo cada cien gramos de carne. Menos sal. Estamos tratando de utilizar menos sal. Ya le puse, pero le pongo un poquito más. Estas van a ser las albóndiguitas. ¿Alguna duda? No, no. ¿Ven? Mezclan bien. Y ya están. Estas albóndigas, desde ya que puede ser el plato principal de hoy. Agarrás, viste, como hacía mi vieja, mi abuela. Mi abuela sobre todo lo que hacía era. Hacía las albóndigas, las ponía en la mano así. ¿Tac? Y agarraba una lata, una, las, donde desayunó, no desayunó. Tomaba el café, un pocillo de café con un poquito de harina. Metía la carne adentro, tuc, tuc, como un cubilete. Y tomaba la forma redonda dentro de la tacita, para no tener que estar haciendo tanto así. De todas maneras, estas serían albóndigas para acompañar con salsa de tomate. Le pones una pasta seca y otra cosa, todos a disfrutar. Nosotros hoy vamos a hacer albóndiguitas así, mirá. Chiquititas. Para acompañar con la lasaña. Quedan más lindas. ¿Me pones un poquito de aceite ahí? ¿Cómo hago esto? Por un lado, cociné. Por un lado, cociné, ¿qué? La salsa de tomate. Por otro lado, para que tengan más, yo puedo poner las albóndiguitas adentro de la salsa de tomate. Yo primero prefiero, es todo por el sabor. Porque hay sabores que se dan en la carne o en los diferentes alimentos cuando se doran. Se llama la reacción de mailiar. No importa cómo se llama. ¿Viste? Cuando se dora una carne, tiene un sabor que no lo tiene si está hervida. Entonces yo quiero ganar ese sabor dentro de la salsa. Por eso primero las doro y después las pongo dentro de la salsa de tomate. Si no las doro y las pongo directamente en la salsa de tomate, ¿lo puedo hacer? Sí, se puede hacer. Se cocinan, sí. Pero me pierdo el sabor de la carne dorada. ¿Se entendió? Perfecto. Es eso. Más ricas, doraditas. Ah, ¿saben quién cumple años? ¿Quién? Mi prima. ¿Quién? Muy bien. ¿Quién, Ari? Hoy cumple años, Martina te mando un gran beso, la hija, un besito, la hija de Martín. Le mando un beso. Martina, la verdad, nena, que quiero que me vengas a visitar que hace mucho que no venís. Vamos acá a darte el gusto. Yo sé que en tu cumpleaños vos pediste... ¿Cuánto? Trece añitos, trece años cumple Martina. Pero lo importante es que Martina, les cuento porque es muy gracioso el tema, me dicen que le pidió al papá Martín, que es la persona más buena. Es muy bueno el papá, lo único que tiene como un cocodrilo enorme cuando te acercas, tiene que sacar algo, ¿eh? ¿Qué le pidió? ¿Vieron el famoso? ¿Qué le pidió? Tiene un tiburón de un lado, un yacaré del otro. No, sí. Le juro que sí. ¿Quién le pidió? Le pidió la hija un celular a los trece años, ¿sabés lo que vino hoy hizo Martín? ¿Qué? Che, ¿me puedo llevar las albóndiguitas para regalarle a la nena? No. Mentira, mira. Yo creo que no, pero bueno, por ahí Martina te sorprende y te regala el celular, no sabes. Ojalá que hoy tenga el celular. Claro, habla de albóndiga, albóndiga la piba después porque... Por ahí le regala el celular y no le pone crédito, Martín. No, 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 regale uno con crédito. Bueno, mira, beso a Martina, feliz cumple. Beso, Martina. Muy bien, lo tengo muy nervioso acá al Morsa, en el estudio. Ya se iba directamente. Está como loco, habla, taca, cosa. No, porque... Está atento a lo que pasa. Está atento a lo que pasa. No, Morsa, le pregunto porque lo veo como nervioso porque su mujer está yendo todos los días al gimnasio. Sí, sí. Yo le dije que el entrenador no es grandote. No, pero Sandra pide que le mandes un saludo a una amiga de ella. ¿A quién quiere que le mande un saludo? A Sandra que hace gimnasia con su mujer. Sandra, te mando un gran beso. Acá al Morsa dice que sos hermosa, divina, habla de vos todo el tiempo, así que le mando un beso. Gracias, gracias. Yo quiero causarle un problema a Morsa con la mujer, ¿eh? Pero que Sandra, que Sandra, que Sandra. ¿Quién es tu mujer? No, la amiga de mí. La amiga. ¿Cómo le manda a la amiga? ¿Quién es tu mujer? Gracias, gracias. Gracias a un amigo yo. Muy bien. Ya está. Es la amiga de la mujer, Sandra, que hace gimnasia todos los días. No me la manda a Sánchez porque le manda un saludo a la amiga. No sé, ¿qué es eso? Que le manda a la mujer. Es polémico, ¿eh? Es muy polémico. Es polémico. ¡Bergamota! Esto es, Adriano. Estuvo tres días, dan un saludo a Sandrita. ¿Pero por qué tanto? Dale, dame la papá frita. Ahí está. 46, es 46, ¿no? Sí. Bueno, miren, van a mezclar todo esto. Vamos a hacer las lasañas. Agua hirviendo, un canasto, queso de rallar, por favor. Chino, jamón. Pueden hacer las lasañas de jamón y queso y nada más y quedan ricas, son fáciles de hacer. Hoy le vamos a agregar ricota, espinaca, cebollita y unos champiñones. ¿Les parece? Sí. Una cosa importante. Esta es la masa para hacer pasta fresca. La misma masa la puedo utilizar para hacer cualquier cosa. En todo siempre va a haber muchos pensamientos y está bien. Está el que te dice, no, para hacer lasaña la masa no puede, que tenga menos huevo. Otro que tenga más huevo, no. Porque lo importante es el sabor de relleno, no. Está el otro que te dice, no. Pero la verdad que si la masa es rica y el relleno es rico, más rica la lasaña. Claro. Bueno, cada uno tiene que hacer la lasaña a su estilo y después la gente la aprueba. Es jueza y dice, me gustó, no me gustó. Esto es tan simple como... Los cuadros tienen que poner más huevo. Recordate que si hay muchos especialistas de lasaña, yo tengo la mamá de unos amigos que dicen que hacen la mejor lasaña que existe. Capitas muy finitas de queso parmesano, salsita bechamel o una salsa especial y una de... Pero todo muy, muy finito de un tipo de bolognese. Dice que pone como 20 capas que son espectaculares. Bueno, dice que quiere venir a hacerla acá para mostrársela a todo el mundo. Que nunca se la mostró a nadie cómo hace su secreto. Bueno, va a venir a cocinar y a mostrarnos la super lasaña para que más gente después la pueda hacer. ¿De acuerdo? ¿Vieron la masa? Esta es la masa para la lasaña. Por ejemplo, ¿cómo hago? Yo tengo que estirar masa. Open it. Mirá. Paso primero la masa por acá. Al principio se rompe, no pasa nada. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. ¿De masa? Vamos. ¿Y? Arranca, arranca, arranca. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Esta es la más... Fue la máquina de la discordia. Está todo aclarado, por suerte. ¿Qué pasó? Y fue un lío familiar muy grande. ¿Por qué? Sí, porque con Adrián, el doctor Momeso, cuando mi abuela se fue a viajar por las estrellas, su amigo el doctor Momeso. Un beso a Adrián Momeso. Bueno, Adrián quería... Él quería esta máquina, yo también. Yo la quería. Se pelea. Y bueno, no, al final, bueno, yo creo que hice un buen trato. Yo me quedé con la máquina. ¿Se acuerdan que mi abuela vivía en esos departamentos grandes de Libertador? Se quedaba enorme. Sí, esos que tienen dos pisos, con parrilla arriba, todo. ¿Y quién se lo quedó? Lujosísimo. Y bueno, y Adrián se quedó el departamento y yo me cedé la mesa. ¿Pero a vos qué parece que fue igualitario? ¿Fue como... Yo creo que eso, como él me decía que también lo quería, bueno, peleamos y me parece justo. ¿Te parece justo? Recuerda, en la calle Maza. Está muy bien. Se quedó con todo eso. Me mando un beso al doctor Momeso, ¿eh? Pero vos tenés foto de él. ¿Foto del doctor Momeso? Yo tengo muchas fotos en mi celular. ¿Él tiene fotos mías? Él tiene fotos cuando eran chiquitos de ustedes. ¡Aranita! Es que nos criamos, nos criamos juntos con Adrián, un gran tipo, ¿eh? Le mando un beso, Adrián. Pero bueno, ¿quiere la máquina? ¿Quiere la máquina? No, no, ya se ha robado un departamento. ¿Se quiere quedar con todo eso? ¿Cómo? ¿Se quiere quedar con todo eso? No. ¿El doctor Momeso se quiere quedar con todo eso? ¡Sí! ¿A usted lo revisó, Rinaldi? Sí, me revisó, me atendió un montón. Gracias, David. Me revisó, me tomó la presión, me midió todo. ¿Y qué le dijo? ¿Me dijo algo del departamento? Me hizo mención al departamento. Me dice, además del departamento, este consultorio también me dijo. ¡Era de la abuela! ¡De Lila, no! Es grande el consultorio. Sí, no sé, no sé. Pero yo estoy contento porque yo creo que hizo un buen negocio. Sí, sí. Acá te revancamos. Es mejor el afecto que otra cosa. Acá yo siento las manos de mi abuela girando. Él siente los pies. No tiene precio. No tiene precio. Chicos, pero esa máquina le dio toda la fortuna, Ariel. Claro. Ahí está. Bueno, ¿cómo está, Hugo? ¿Está seguro? ¿Está todo bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la masa. Che, con esta masa hago lo que se me ocurre ahora. Hermosa. Llévela. Vivito, gracias. Mirá, algunas cosas que les quería mostrar. A ver. A ver. Esta es la masa que yo puedo agarrar un cuto. Acordate, si no entendiste algo, te bajás la AP del Play Store o del App Store. Te bajás la aplicación de Kemaniane. Chao. Tenés las recetas, todo. Y ya está la actualización para que funcione mucho mejor. Esta sería la masa para mostrarte que más vale que me hago los tallarines de la abuela Lela. Así. ¿Te ves? Tallarines caseros. Como está amasada, los puedo golpear para que se desnueble y quedan perfectos. Pero hoy no es eso lo que quiero hacer. Hoy lo que queremos hacer es, por ejemplo, preparar más rectángulos de masa. ¿Sí? Más grandes, más chicos. ¿Los ven? ¿Sí? Bueno, para hacer la lasaña, la masa hay que cocinarla. Canasto, agua hirviendo, se hace así esto. Vamos, Chino. Un canasto me va a... Vieron que yo lo hice varias veces, esto, y siempre, nunca lo hice con canasto. Y de alguna manera hay gente que dice, che, pero es bastante compliquete y la cosa de después sacar la masa. Claro. Porque cae mucho, me llevo mucha agua. Entonces, mirá, la pongo en un canasto, por ejemplo. Esto la vas a hacer. Esto es un segundo de paciencia hacerlas de a uno. ¿Sí? Entonces, ponemos el agua. Ponemos la masa. Es una blanqueadita. Como está finita y está hirviendo, el canasto me permite escurrir el agua, ¿ves? Porque, como la masa tiene pliegues y demás, si no, me queda mucha agua. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. A veces, un guante es algo positivo. Bueno, en estas cachetadas. Mirá. ¿Ves? Bueno, este es el trabajito escurriendo. Rila mejor que yo, si querés. Y acá la plancho. ¿Ves? Tengo unos palitos. No lo traje. Yo en mi casa, no les quiero mentir, ¿vieron? Tengo un cuelgapastas que es un palito. Sí. Entonces, yo agarro el palito ese, lo envuelvo así. Bueno, ahí está. Y lo retiro la masa y me queda planchadita. Y esta es la masa terminada. Te quería mostrar cómo se hace este proceso. Yo le pongo, como está caliente, quesito rallado fino. Bueno, el queso que prefiero acá es pulverizado. Es el queso que hago en la procesadora o la parte del rallador que desarma el queso más que rallarlo. ¿Sí? Y esto se pega al queso y queda perfecto y puedo superponer muchas masas. ¿Se entendió? Es el quesito ahí detrás, ¿te gusta? Perfecto. Es para que todo... Tomate, queso. Sí, sí. Muy bien. Ahora, hagamos algo. Somos tus fans. Muy, muy bien. ¿Vieron las albóndigas? Sí. A ver. ¿Se acuerdan la salsa de tomate que hice? Sí. ¿Quién vino el hombre? ¿Cómo le va tanto tiempo? Un amigo de la casa, el Tanito. ¿Cómo anda? Un gusto verte, Tano. ¿Seguís comiendo como antes que te comías todo? Me acuerdo... Sigo haciéndolo, sigo haciéndolo. Sigue comiendo. Sí, sí. Son los placeres de la vida. Bueno, estaba jubilado, disfrutando de la familia, de la vida. Por supuesto, por supuesto. Bueno, un lujo. Ahora nos juntamos a hablar un ratito. Pero por supuesto, con todo el gusto. Un destazo, el Tano, un personaje acá del 9, volvió después de mucho tiempo. Chicos, vamos a hacer así. Las albóndigas con la salsa de tomate. Ahí está para acompañar la lasaña. Número 2. Las albóndigas son las que te mostré recién. Vamos a poner, fíjate, ricota. A la ricota le vamos a agregar espinaca con cebolla y ajo. Las espinacas están salteaditas con la cebolla y el ajo juntas. Acá hay dos opciones. Primero hierven la espinaca y después la saltean con la cebolla y el ajo. O directamente ponen la espinaca cruda en un poquito de aceite de oliva y la cocinan con la cebolla y el ajo. Mezclamos todo esto bien. Salteé unos champiñón, unos honguitos. Mirá, estos hongos los salteamos y les pusimos un poquito de perejil. A esta mezcla le pongo queso de rallar. Le pongo un poquito de sal. Le pongo nuez moscada. Bien. Pero no. Y pimienta. Muy bien. Ahí está. Ahora, ricota, espinaca, cebolla, ajo. Los champiñón son un opcional. Si no tenés champiñón, no hay problema. Vos tenés una sartén. What's that? ¿Qué es eso? Ah, es otra cosa. Bueno. Se está preparando el almuerzo el chino mientras que estamos al aire. Muy bien. Entonces, ningún problema. Perfecto. Vamos a hacer así. Para de comer, gordo. Muy bien, tenemos asistentes. Todos participan, así que está muy bien. Si no hacía eso, no llegamos. Es verdad. Bueno, miren. Es una producción integral. Es un gran integral que a las 12 y un minuto el señor está acá también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Quiere mandarle un saludo a la amiga de su mujer, no? No, mi querida. Bueno, a Norberto un beso también, vamos. Perfecto. Perfecto. Relleno de espinacas. ¿Cómo armo esta lasaña? Fíjate porque está bueno y fácil. Vamos a agarrar la masa que hicimos hace un rato. Mirá. Los sultanes ahí sonando. Muy bien. Fíjate. La lasaña la armo así. Directamente. Relleno. Relleno de espinaca con champiñón. Primer piso de la lasaña. Coloco ahí. Llego bien a los bordes. Así podemos aprovechar los bordes, todo, y nadie se ve perjudicado. Uy, me tocó lo que era el borde. Tiene menos relleno. Ahí. Una vez que está, sí, le pongo. Giro. ¿Ven? Llego bien al borde. Y ahí lo hacemos. Fíjate. Relleno. Voy a poner una feta de queso. Dos. Tres. Este queso puede ser muzarella, por ejemplo. Cuatro. Cinco. Epa. Seis. Fíjense. Agarro. Otra capa. Ajusto. Ahí. Ahí. Perfecto. Jamoncito. Uno. Dos. Tres fetas. Tres fetas. Me parece poco. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y sabés que sean cinco. Maravilloso, cómico, gracioso, divertido, talentoso, inteligente, ingenioso. Gracias, Mita. ¿Cómo te quieres? Se la creyó el pibe, viste. Gracias, Mita. No, hablaba de otro. Miren acá. ¿Ves? Esto. Así es una super lasaña. Desde el vamos ya es más fácil presentarla. Tiene las capas adentro. Ahora, yo lo que puedo hacer es agarrar y decir, uno, yo tengo la medida, ¿eh? Si no, voy a la mitad o así y marco la mitad para cortar. Sí, exacto. Corto mitades. Super porción sería, mirá. ¡Mega! ¡No hay problema! Entonces, acá, pongo una mano. Porción para uno, porción para dos. Bien. Tendréis a la nave que partimos, nene. Mirá. Un poquitito de crema, leche, salsa bechamel en el fondo. Apenas. Un poquito de aceite. ¿Saben por qué le pongo crema y demás? Porque si no, la base de la lasaña se seca mucho. ¡Venga! Uno. Dos. Creo que me estoy excitando. Tres. Cuatro. Esto es lo que te digo. Si querés, lo envolvés en papel fin, las congelás y vas sacando cuando querés utilizar. ¿Qué hora es? Son cinco y cincuenta y cinco. Bueno. Perdónenme un segundo. Una cuchara. Ahí está. Sí, 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 Dani. Está todo bien. Me alegro. Está todo soya. Uno. Todo el control. Te muestro para que te fijes cómo se hacen. Bien. Este es el relleno. Le puse, vieron que le puse un huevito o dos. Sí. Es para que coagule y después quede más amadito cuando comen este plato. Le pongo la lasaña, giro y acá le doy el tamaño que quiero. Cuando giro, el ancho que quiero. Ahí. En este momento entonces digo, ¿se acuerdan? Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Giro. Ahí. Y ahora digo jamoncito. ¿No te gusta el jamón? No le pongas cada uno las capas que quiera. Una. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esperá, esperá. Hasta cinco. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y para que quede mejor. Y una. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí va. Ahí va. Un poquito más. Un poquito más. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Giro. Giro. Ahí está. ¿Eh? Corto. Una. Porción. Mi mano. Dos. Ahí está. ¿Saben? Estas las tienen listas. Cuando venga la familia. Tienen que estar. Tardan en calentarse 20 minutos en el horno. No una hora si están cortaditas así porque el calor le llega por todos lados. No es lo mismo tener toda una placa llena de masa y que el calor tenga que llegar al centro. Que en esto que el calor se va distribuyendo por todos los bordes y llega más fácil. En 20 minutos está horno 180-200 grados para que no se seque. Yo normalmente hago esto. Cada uno le puedo poner crema o salsa blanca. Esta se gratina y queda rica. Si no sos de salsa blanca también la podés hacer sin nada. Lo único que arriba se seca, se queda un poquito crocante, no pasa nada. Es gusto. Se va al horno así. Mirá. Le pongo la bechamel. Quesito, sí señor. Quesito. Y entonces, en este momento estás a 20 minutos de comer. Se pone la mesa. Se espera que llegue la familia. ¿Sí? Ahí. Hoy comemos todos, ¿eh? Comemos todos, mirá, a los 20 minutos vos tenés que ver que esté así. A ver. Se ve. Hermosa. Me encantó. Ahí va. ¡Qué rico! Muy bien. Bueno. ¡Genio! ¿Cómo hacemos? Así, mirá. No. Pero qué bien, Ariel. Está preparando la base. Por favor. El colchón. De la campaña. la base está perfecta como la limpia o limpias muy bien el borde pero muy bien o si no haces con la como hay mugre no es salpicadita la disimula con un poquito de perejil pulverizado entonces no se ve la salpicadita de la salva entonces en este momento es más fácil que la otra que en el momento estás cortando y demás una cosa que les quiero mostrar esta es la música espectacular esta es la lazarita espero que les haya gustado el programa que hayan pasado una linda mañana recuerden que el lunes nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana gracias a la mesa gracias a vos en tu casa a la producción a todos los que hacen el 9 muchas gracias por haber estado ahí a comerla ahí ponemos ahí bueno esta es lasaña del día pasenla lindo gracias por estar ahí nuevamente lunes 10 de la mañana se quedan ahí con nuestros amigos con Marisa y Esteban